Grupo de Oro Presenta La primera en calidad de presidente del Comité Directivo Estatal Quisiera hacer una precisión de quienes me acompañan Me acompaña Carlitos Quintana Quien es miembro del Comité Directivo Estatal Y el arquitecto Nexahualcóyos Vázquez Que también es miembro del Comité Directivo Estatal Y en primera instancia Agradecer a los medios de comunicación La cobertura que tuvieron del proceso interno Que recién acabamos de vivir en el Partido Acción Nacional En este sentido refirió que a 72 horas de la elección interna Ha sostenido acercamientos con miembros del equipo contrincante Con la intención de incluirlos en la dirigencia estatal Con imágenes de Víctor Saldaña Información de Luis Felipe Rosiles Agencia Cuadratín